El gobierno de Guillermo Lazo pidió la renuncia de su gabinete ministerial. Soy Ivonne y estas son las noticias más importantes del Show de Expreso. ¿Están listos para dejar su cargo? El gobierno saliente de Guillermo Lazo solicitó la renuncia a su gabinete como parte del proceso de transición al gobierno del presidente electo, Daniel Novoa. Antes de continuar, queremos recordarte que lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años. Continuando con más información, cambiar el domicilio electoral ya es posible. El Consejo Nacional Electoral habilitó en su plataforma el cambio de domicilio electoral para las próximas elecciones presidenciales del año 2025. En deportes, Ecuador ganó 1 a 0 a Chile en Quito y pelea por quedar en zona de clasificación y sumó 8 puntos para la fiesta mundialista del 2026. Esta y otras noticias las puedes encontrar en expreso.es.